La Unión Comunal de Comités de Salud Rural de la Capital Regional está intentando ser escuchado por las autoridades, por tanto, están trabajando en una mesa de trabajo, donde están planteando los problemas que tienen como salud rural, como temas que han sido recurrentes desde hace varios años. Uno de los temas más complejos que consideran ellos son precisamente el mal diseño de los proyectos de mejoramiento de las postas rurales, los que son deficientes para el trabajo diario de los médicos y profesionales de la salud. Construyendo postas donde faltan BOC para el nutricionista, para el psicólogo y también una farmacia para entrega de medicamentos. Eso no está considerado actualmente dentro de las postas que se están construyendo y a raíz de ese problema nosotros pedimos que nos hagan partícipes en ello para ayudar a que sean más amplias las postas, más cómodas y que sea mejor la atención para nuestro usuario. La dirigente comentó que en la reunión que tuvieron con las autoridades encabezadas por el intendente de la PRIDA, donde también estuvo el alcalde, se les comentó que en la DISAM de la Municipalidad de Portomón hay 1.350 millones de pesos que no pueden ser usados por un tema burocrático, indicando que se les informó que eran todo lo posible para librar esos recursos. Justamente en esa mesa de trabajo que participamos el día lunes con todas las autoridades, llegamos a una conclusión de que se van a reunir todas las autoridades que estuvieron presentes con nosotros, más un representante de cada unión comunal, pues con el Contralor, para ver la posibilidad, cuáles son los trámites a seguir, cómo se pueden liberar esos recursos. Finalmente dijo que en la reunión de la mesa de trabajo llevada a efecto el lunes pasado, pidieron a las autoridades que se reconozca esta reunión comunal con el claro propósito de que tenga mayor autonomía en la toma de decisiones, terminó diciendo.